Buenos días, soy Carla de ADAS HR y en esta ocasión buscamos un arquitecto técnico para un importante hospital de referencia situado en Barcelona Ciudad. Buscamos candidatos que aporten experiencia como jefe de obras en hospitales o centros de salud. Si crees que puedes encajar, envíame tu currículum a cmorales.com o a través de nuestra web adashr.com. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!